Hola chivis, ¿cómo están? En este video les voy a enseñar varios UGCs que vamos a poder conseguir muy pronto, ¿ok? Vamos a empezar por la experiencia de Raze a Rainbow Corn. El grupo de este juego ha subido varios UGCs nuevos y yo quiero que ustedes los vean. Voy a enseñarles este muñequito, este plushie que va a ir en la parte de adelante. Miren qué cosita tan bonita, es un osito con alitas y cuernito. Pero no es el único, vamos a tener muchos más. Todos están realmente muy bonitos, chivis, a mí me encantan los plushies. En total son hasta ahora 7 plushies los que hay en el juego, pero seguro que van a seguir subiendo más cositas. Y yo se las voy a enseñar para que sigan farmeando, chicos, ¿ok? No dejen de farmear y así no van a perder ninguno de estos lindos plushies. Ahora vámonos a la experiencia de My Hello Kitty Café. Sí, chicos, porque he descubierto una cosa. Primero vamos a empezar. Hace poquito hemos podido conseguir varios UGCs en esta experiencia. Solo uno fue gratuito y los demás fueron con Robux, ¿verdad? Pero he notado que hay uno que aún no ha salido y es el gorrito de Hello Kitty, chicos. Así es que yo creo que este va a ser el siguiente UGC gratuito que nos va a dar la experiencia. Pero hoy, mientras que revisaba, he descubierto que el grupo tiene este nuevo accesorio, chivis, que son unos audífonos con orejitas de Hello Kitty y un lacito. Si se dan cuenta, el lacito está con la temática de lo que es ahorita el aniversario. Ese color tipo burbuja que está muy bonito. Así es que yo creo que va a salir muy pronto. No sabemos aún si será con Robux o gratuito. Esperemos que sea gratuito, chicos, porque está súper lindo y me gustaría poder conseguirlo. Y por último, quiero mostrarles estas hermosas alas Flying Monkey War Wings. Son las alas de un mono volador y es de la experiencia Wicked. Miren qué bonito se ve puesto en el avatar, chicos. Creo que una de las mejores alas que podríamos conseguir gratuitas en una experiencia. Estas alitas van a salir en noviembre 12 y costarán 30,000 gemas. Tendrá 11,000 unidades en stock, así es que hay que recolectar muchas gemas. Estos diamantes los puedes conseguir haciendo misiones o corriendo por todo el mapa. Y pues ir recolectándolo uno por uno porque están por todas partes. Pero te va a tomar mucho tiempo, chivis. Entonces yo te voy a enseñar qué es lo que tienes que hacer para conseguir muchas gemas rápidamente. Vas a venir a esta clase que es la de Historia. Puedes venir con un amigo, aunque yo te sugiero que te creas una cuenta alternativa para que sea más rápido. Yo he traído mi cuenta secundaria, estoy entrando y entro aquí a esta luz amarilla. Espero que el contador llegue a cero y empieza el juego de memoria. Fíjate bien las imágenes que están en el suelo antes de que aparezca la imagen seleccionada. Ok, míralas bien y listo. Tú anda a la imagen correcta y deja a tu cuenta secundaria o a tu amigo en la imagen incorrecta para que caiga. Cada vez que esto suceda te van a dar 150 gemas. Es una manera muy muy rápida, chivis, de recolectar diamantes. En vez de estar corriendo por todo el mapa o haciendo las misiones que son algunas un poco largas. Y pues no te dan tampoco tanta recompensa. Así es que haz esto y vas a poder conseguir tu varita mañana sin ningún problema. Además recuerda que también van a lanzar otros UGCs muy bonitos. Y es bueno que vayas ya recolectando gemas para que no te pierdas ninguno de ellos. Eso sería todo, chivis. Espero que les haya gustado el video. No olvides regalarme un like y dejarme un comentario. Los quiero mucho a todos. Bye, bye.